Purpurich y menta Ay, ya me voy a descansar Cuando agarramos el mandón Mujeres para la ocasión No pueden faltar el busquín Y las de la guiletela me gustan de corazón Ya están entrados bien calor Pago a mochila a dar el rol Guitarra no puede faltar Eso no es el rejuntón Se nos llega la madrugada Ay, la cerveza se hiela de ella se nos amaneció Ya que el soldado nos paró La carretera agarró yo Guasave me mira pasar Me quito quien se la está Así llegando a la mochila La coluna no me encima la playa se ha de enfocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!